Muy buenas tardes. Se abren las puertas de SMDX y un invitado cuenta su historia, sueños, retos y alegrías. En confianza. Así que buenas tardes y bienvenida a los estudios centrales de SMDX, la voz del doga, Nisaide Labañino Reyes. Nisaide, buenas tardes. Buenas tardes compañera. Es un placer, es un placer que estés para acá con nosotros. Muchas han sido las personas que se han comunicado y muchas sé que son las personas que están esperando este tiempo en que vamos a conversar tú y yo en confianza. Sin nervios, como tú bien decías, viniste preparada. Estoy preparada, sin miedo. Sin miedo y preparada. Viste conmigo, que aquí estoy. Nisaide, quiero que me diga, ¿dónde naciste? ¿Qué te gustaba jugar cuando niña? Bueno, a mí me gustaba jugar cuando niña, bollibor. ¿Bollibor era lo que me te gustaba jugar? Bollibor y el atletismo. Y el atletismo. ¿Hacías muchas travesuras cuando niña? Muchísimas. ¿Unas cuantas? Unas cuantas. ¿Siempre fuiste una niña hiperactiva o una niña de la que le gustaba jugar lo normal? ¿Te consideras así? Hiperativa. Bastante. Bastante. Perfecto. Misaide, ¿en tu tiempo de estudios te gustaba practicar algún deporte específico? Dime, dime. El atletismo. ¿El atletismo? El atletismo. Es que más me gustó. ¿Jugaste en algún equipo? Sí, en Guantanamo. ¿De la obra yo en Guantanamo? En Guantanamo. Hice competencia de atletismo y de salto alto y en todo cuyo primer lugar. Miren, qué bien. Por acá tenemos toda una atleta. Misaide, que es mi invitada esta tarde al programa En Confianza. Muchas personas opinan que eres muy especial y muy peculiar y particular en tu trabajo. ¿Qué es lo que siempre haces cuando estás trabajando que llama mucho la atención a las personas que visitan el policlínico? Bueno, mira, lo primero que yo hago cuando yo entro por el policlínico, yo digo siempre, de que voy a entrar de la puerta para adentro, digo, buenos días para todo el mundo. Ya, empecé a decir, buenos días para todo el mundo y me meto con aquel, me meto con aquella y aquí le digo, papi, tú estás lindo, como tú me gustas. Sí, lo sabes. Sí, y siempre hay personas que me preguntan, mira mi amor, ve acá, ¿dónde está tal consulta de esto? Y le digo, mira mi amor, la consulta de patología de cuello, allá arriba donde yo estoy trabajando. Otro me pregunta, mira, ¿dónde está la consulta de vacunación? Y le digo, mira, de aquel lado, de allá, de aquella puerta. Me preguntan, ¿dónde está el baño? Y le digo, mira, allá, en la dirección. Pero también me dicen que te gusta mucho cantar cuando estás trabajando. Eso es cierto. Ay, sí, sí, me encanta. Cuando estoy cogiendo aquel paño que voy a limpiar aquella persiana, empiezo a cantar Shakira. Requetón, lo que me venga. Lo importante es disfrutar lo que estás haciendo y hacer que las personas que están recibiendo el servicio, pues también se sientan bien. Nuestra directora decidió llegar hasta tu centro de trabajo para recoger opiniones de tus compañeros. Vamos a escuchar, te propongo a escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Damari Martínez, trabajo aquí en Comunitario. Mis Aidee, la bañina hombre, lo que puedo decir de ella es que es una buena trabajadora. Tiene buena participación en todo, comunicativa, se relaciona con su personal, muy carismática. Porque esa es la chica de aquí, después el clínico. Esta chica total. Buenas tardes, mi nombre es Lleger Lujero Armando, soy el somatólogo. Para mí Mis Aidee significa mucho en el ser policlínico, es la que mantiene la alegría de todos los pacientes como médicos. Se preocupa por su trabajo, una persona muy humana, amigable. Mi nombre es Pedro Enrique Fernández, por lo que es tu vida. Y me comprasa que me entrevisten sobre la compañera Mis Aidee porque creo que es una de las compañeras que lleva la alegría de nuestro centro de trabajo. Es alguien que sin dejar de cumplir con sus labores, siempre está tratando de sacar de cada uno de nosotros esa sonrisa, ese cambio de humor para lo positivo. Y ser carismática sabemos perfectamente Mis Aidee que lo has logrado, pero ¿cómo haces para cumplir con tu trabajo y dejar todo y ayudar a otras personas? No solamente en el área que te corresponde, en el policlínico, sabemos que también llegas incluso a la puerta ya del policlínico para salir y si tienes que regresar para ayudar a esa persona, lo haces. ¿Cómo logra Mis Aidee esa parte humana? Bueno, mira, esa parte humana, como tú mismo dices, es que eso viene de mi corazón. Es algo innato en ti, intrínseco. Sí, 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 sí. Yo no puedo ver a una persona, porque yo vaya afuera a tomar un refresco y que venga esa persona, por ejemplo, con una muleta y necesita una silla rueda y que yo vea que no haya nadie, se la busque, enseguida voy yo y se la pongo. Yo digo, mira a mi tía, mira la silla rueda. Para mí, Mis Aidee es una persona muy humana. Hace dos años mi mamá se operó y tenía una consulta en el policlínico de la pasada. Pasaba mucho trabajo en subir al segundo piso. En ese momento llegó Mis Aidee, la cargó y me ayudó a llevar hasta la consulta donde estaba el medicosidio. Por eso para mí, aunque ella no le conoce, es una persona muy especial. El concepto que yo tengo de Mis Aidee es muy bueno porque es una persona que da su corazón a todo el mundo, a pesar de que la vida, ella la vive como si fuera una persona, como si lo tuviese todo. Pero es que ha pasado tanto trabajo en su vida, que ella le entrega su corazón a todo el mundo y por eso todo el mundo la quiere, la aprecia y la adora. Ayer estaba en una consulta de ortopedia con mi niño. Al lado de la consulta se encontraban otros niños, para otra consulta realmente no sé cuál era la consulta. En ese momento llegó Mis Aidee y los niños, por supuesto asustados por entrar a la consulta, Mis Aidee llevó con esa forma de la característica. Y ahí mismo empezó con los niños cargados y haciendo una comba y bailante y ya el niño se le olvidó que iban a pasar a una consulta. ¿Cuántas hermanas tienes? Somos tres. ¿Tres hermanas? Aquí, aquí somos tres. Pero en Santiago tengo una, en La Habana tengo otra y en Moa tengo otro hermano. ¿Ese serían cinco? Cinco por mi papá. Y de mi mamá somos tres. Son tres. Y, nombra, dime los nombres. Bueno, está Katia Lestrapier, un reyé, y está Ismaray Medrano, un reyé, y yo Mis Aidee, un reyé. Y Kenia, ¿quién es Kenia? Kenia. Katia, Katia. Ah, Katia. Katia, Katia es mi hermana, la mayor, la mayor. Ah, ¿esa es la mayor? La mayor, la mayor. ¿De las cinco o de las tres? De las tres, de las tres. De las tres. ¿Y dónde vive Katia? Bueno, Katia vive en la paletera, pero ahora está viviendo allá en La Habana. ¿Está viviendo en La Habana? Pues tú sabes que yo te voy a sorprender. Yo te voy a sorprender. Dice Mis Aidee, no, no importa que me sorprenda, yo estoy aquí para todo, porque dijo que ella venía muy dispuesta a todo. Sí, cómo no. Pues Mis Aidee, yo te voy a sorprender porque yo tengo a Katia, día telefónica. Vamos a ver qué ha significado Mis Aidee para Katia en su vida. Ella, el día que estoy triste, ella me la alegra, tanto a mí como a mis chicas. Ella es muy comunicativa con todo el mundo. No quisiera decir cosas que en realidad a uno le motiva mucho, pero te digo que sí, para mí ella es lo más importante. Aparte de mi mamá, bueno, la queremos mucho. Ella se relaciona muy bien con nuestra familia. Les doy gracias a Dios porque ella me ayuda mucho con mis niñas. Mis niñas la quieren mucho. Pero siempre está mencionándola Mis Aidee para mí es ser todo. Perfecto. Tienes muchas amigas y muchos amigos, pero ¿quién es tu mejor amiga Mis Aidee? Porque siempre hemos tenido una mejor amiga. ¿Quién es tu mejor amiga? Bueno, para no mentir, eso es malo mentir. Para mí, mi mejor amiga, mi mamá. Es tu mamá. Tu mamá que está por acá con nosotros. Y si tú tuvieras que definir a tu mamá en una sola palabra, de estas que yo te voy a decir, debes escogerme una sola. Sacrificio, paciencia o amor. ¿Cuál tú escogerías? Amor. Amor. ¿Todo el tiempo amor? Amor, amor, amor. Sí, porque me dicen que eres muy buena hija. Muy buena hija. Pero yo quisiera ahora mismo que la mamá de Mis Aidee, que está por acá a mi lado, me diga qué ha significado, qué significa esta gran hija para ella. Porque me han hablado mucho, en este tiempo que hemos estado preparando el programa, me han hablado mucho, precisamente, de esta relación madre e hija. Por acá tengo al mamá de Mis Aidee. Mis Aidee, ¿cómo se llama tu mamá? Virgilia Urgeyes Rodríguez. ¿Por qué lo dices con miedo, Mis Aidee? ¿Te lo digo de nuevo? Sí. Virgilia Urgeyes Rodríguez. Virgilia, ¿qué significa para usted esta hija que tiene ese carisma, es tan humana, que tantas personas la quieren en el municipio? No solamente en el municipio, porque ahorita vamos a decir que hemos recibido muchos mensajes de todas partes del mundo, enviándoles besos y amor a Mis Aidee. Dígame algo. Bueno, Mis Aidee para mí es todo. Es una hija intachable. Yo... No, no, para nada. No se me ponga nerviosa, no se me ponga nerviosa, que yo simplemente quería que usted me diera la impresión de Mis Aidee como hija ejemplar. Esa hija que le gusta bailar, cantar, disfrutar la vida, que es humana. Simple y sencillamente era eso, pero no, no la voy a castigar más, no la voy a castigar más, no la voy a castigar más. Porque ahora yo quiero que Mis Aidee me hable de esa parte de ella, ya no tan humana, sino de esa chica carismática, que le gusta bailar, que le gusta cantar. Dime algo de eso, Mis Aidee, porque sé que bailas conga. ¡Cómo me encanta! Eso viene en la sangre, en la familia, como mi papá. Sí, porque... Sí, mi papá es conguero. ¿Tu papá es conguero? Sí, se llama Isidro Lavañino Urgeyes. ¿Y en qué conga? En la de la punta. En la de la punta. ¿Ahí es en esa conga en la que tú bailas? No, yo bailo en la playa. En la de la playa. Esa es la que le pides. ¿Y tu papá toca algún instrumento específico? La campana. La campana. Y yo también campana. Ah, porque tú también campaneas. Sí, campaneo igual que a mi papá. Mis Aidee también campanea, baila, canta. ¿Y qué es lo que más te gusta cantar, ya apartando un poco de la conga? A mí, ¿qué más me gusta cantar? Sí. Cualquier canción. ¿Cualquier canción? Cualquier canción decir que tú lo mismo escuchas un reggaetón, que un bolero, que una salsa. Hasta un jazz tú bailas, se tiene que bailar. Hasta tango. Nuestro colectivo en confianza te quiere entregar, mis Aidee, un pequeño obsequio, un pequeño regalo. El colectivo es muy modesto, pero te lo hacemos con muchísimo amor, créeme y que sí. Gracias. El colectivo donde la tienda de Artex, pues mira, te envían un jarrón, un jarrón, para que siempre recuerdes a este colectivo, donde estés tomando café o chocolate. Te vas a acordar de colectivo, te vas a acordar de colectivo. Ay, sí, de chocolate, te vas a acordar de colectivo. Ay, de chocolate, te vas a acordar de colectivo. Ay, de chocolate, mira, que vas a tomar de ellos. Cuando tú lo estés tomando, dices, ay, me acuerdo de mis compañeros y mis amigos de la radio, pero también de los compañeros de Artex que tuvieran la gentileza de regalármelo. Por acá, un matrimonio de artesanos te envía estos aretes, porque sabemos que te gusta mucho usar aretes. Ay, sí, y de colgadera. Ay, pero igual que yo, me encantan. Me encantan, yo no sé por qué, tienen algo que atraen. Y llama mucho la atención. Cuando veo un papi líquido eso, mamá. Mejor todavía. Mejor todavía. Mamá dice, Ave María es purísima. Y bueno, el colectivo del programa también te hace obsequio de un desodorante, unas tableticas de chocolate, y mira, ya tienes el chocolate ahí dentro también, para que puedas saborear en la casa. Apenas llegue a la casa. Apenas llegue. Apenas llegue. Bueno, entonces, a ritmo, toma, mis Aidee, este es un pequeño obsequio que hay un poco, muchísimo amor. Muchas gracias y que yo te dé mucha salud a ti. Bueno, a todos los colectivos. A ti, a todos los colectivos. A ti también. A ti también. Y así, pues, se despide este colectivo. Gracias, mis Aidee, por perpetuar con nosotros, por participar con nosotros, por ese carisma, por tu sencillez, por tu espontaneidad. ¿Y sabes qué quiero, mis Aidee? ¿Que bailes conmigo? No, que no cambien nunca. Ah, no, 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 jamás. Ni aunque esté casada y aunque no esté casada, no cambio mi forma de ser. Quiero que no cambien, que no cambien. Siempre te lo digo a llegar a todas las amigas que estén casadas y no casadas. Que estén con el hombre, que estén, que nunca pierdan sus amistades. Nunca. Ni el amor de mamá, ni de los amigos. Y yo te digo a ti que nunca pierdas esa sonrisa y esa amistad. Sí, bueno, sí, vamos a ver si podemos bailar junto a mis Aidee conga. Pero antes de bailar, baila, baila, que te vamos a poner conga para que bailes. Párate sin miedo y baila conga, que yo voy despidiendo el programa Juanca. Por favor, póndamelo ahí con un poquito de conga a mis Aidee. Así se despide ya este colectivo. Hicimos posible el encuentro a Juan Carlos Quintana Reyes, nuestro realizador de sonidos. Ciudad de Muguercia es nuestra productora y directora mis Aidee, pues nuestra invitada especial. Agradezco a Miguelito, nuestro fotorreportero. Yo soy Igna Bella y claro que sí que el próximo sábado justo a las 5 en punto estaremos estableciendo otro diálogo y confianza.